Hola, 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 good evening, David. Good evening, Peter. Good evening, good evening. Ok, estamos bienvenidos mañana. Ok, there we go. A ver, creo que estamos todos ahorita, ¿verdad? Yo lo muevo. Ok, vamos a ver, chicos. Ok, there we go. A ver, ¿qué fue el último que se recuerdan, chicos, para empezar y dar inicio? ¿Qué fue el último que se recuerdan? Hola, hola. Ayer estuvimos viendo lo que eran los verbos regulares y los irregulares, los que podemos cambiar al pasado agregándoles nada más ed, y los que cambian su estructura. There we go. Excellent, very good. Excellent, excellent. Ok, pues estamos bien, estamos en la sintonía. Estamos viendo lo del auxiliar did, estamos viendo lo del pasado, simple past, etc. Also, the irregular verse and regular verse. Ok, fue en esta clase, creo yo, que dejé una tarea, déjeme ver, no, no, fue en esta. Sí. ¿En esta fue? No, no, fue en esta tarea, sí. Y todos así, shh, cállense, charros, charros. Ok, let me just take a look. Nueve a diez. Pero hay las mando ya. ¿Cuál era la tarea? Tres oraciones con lo que es una pregunta, con una negativa, una afirmativa, una charrosa y una charrosa negativa. Ok, excellent. ¿Quién me puede dar al menos un ejemplo de cada una? Así vamos de corrido. Empiezo con Janet. Did you study English last weekend? Continue, continue. Yes, I studied English last weekend. No, I didn't study English last weekend. I studied math. Yes, I studied or no, I didn't study. There you go. Excellent, excellent, excellent. Ok, Jenny Gloriver. Ok, Jenny Gloriver. Did you play video games? No, I did not play video games. Yes, I played video games. Yes, I did. No, I didn't. There you go. Excellent, guys. Very good. Ok, Francisco. No se preocupe, no tengo pedazos, no la hizo, o la hizo. Hola, teacher. Yo ayer no estuve en la clase, así que no lo hice. Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Vale, lo vamos a perdonar por eso. Ok. López de Amaya. No está. Ok. No la hice dicho. No worries, no worries. Patricia Guzmán. Did you clean the house? No. You didn't clean the house. Yes. You cleaned the house. Yes, I did. No, I don't. I didn't. I didn't. Take it easy, no worries. Vamos ahorita solo escuchándolas. Y Sirhan, no las haga ahorita, Sirhan. Ahorita estamos aquí entre todos nosotros. No estudian, no estudian ayer. Vale, no hay problema. Ok, ¿no es mi medida? Hello, teacher. Ayer no estuve de igual manera en la clase, es la que escribí en el grupo. Ah, ok, ok, ok. No, 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 pena. ¿Quién más me pasa? Me falta Susi, Jimmy Guardado o Gonesa. O alguien que me dé falta. No. Ok. Mientras tanto, lo que les puedo decir es que me han sorprendido. En serio, me han sorprendido. No me lo imaginé. Se siente bien bonito. Así como, a pesar de que algunos no estuvieron, yo los entiendo. Algunos que tienen un saturado de tiempo, pero se siente bien bonito el hecho de que de verdad la han echado feeling ahí. Ahora, ¿quién fue la última persona que acaba de decirle ejemplo? Creo que fue Patricia, ¿no? Sí. Sí, usted es el último ejemplo. Excelente. Ok, Pati. Just let me take a look. Hold on, please. Ok, Pati. Dígame sus oraciones, por favor. Did you clean the house? Ajá. Continue, continue. Not. You didn't clean the house. Hold on. Not. You didn't. You what? I'm sorry. Not. You didn't clean the house. Clean the house. Excellent. ¿Y qué más? Yes. Yes. You're cleaning the house. Ok. Yes, I did. Hold on, hold on. Perfect. Yes, I did. Ajá. No. I didn't. Negativo. I did not. Ok, excellent. Vaya, Patita. Veamos. Entonces, tenemos aquí. Las que son hasta aquí, bebé. Vamos a ponerlas acá. No, la vamos a poner acá arriba. Para hacer la pregunta, Pati, aquí lo he dicho bien bonito, mire. Ustedes dicen, did auxiliary subject do, excelente, va muy bien, burn the base form, yes, clean, limpiar, and the last thing, it is the complement, it was the house. Ok, Luis, excelente. Ok. Ok, ahora, vamos a la siguiente. Negative answer. Solo voy a poner esto en rojito. Ok, aquí vamos a hacer las negative answer. Ok, usted dijo, ok, not you did the clean house. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? Para hacer una negativa, me va a ayudar usted, Patita, a hacerme la oración en negativa. Ok, ¿con qué sujeto vamos a empezar? Analice su oración, por favor. ¿Con quién es el sujeto de la oración? You. You did not clean the house. Ok, usted aquí empezó con el not, which doesn't make sense, lo cual no tiene sentido. Entonces, usualmente, para toda oración estructurada, siempre tiene que empezar, así como en el español, la estructura empieza con un sujeto, es decir, empieza con una persona, ¿verdad? Y en la auxiliar, aquí hay que tener en mente, es lo más normal, claro, porque usted lo tomó como, no sé, a veces se confunde entre tantas cosas, ¿verdad? Es lo más normal. Pero la cuestión es que hay que observar que siempre empezamos con un sujeto. Ahora, ok, yo creo que usted, y se me hace que esto lo que quiso hacer usted, es agregarle el no, coma. Ahora, imaginemos que lo había hecho así, imaginemos que esto quería hacer usted, no, you did not clean, vamos a imaginar que se hizo usted. Sí, exacto. Ahora, aquí, perfecto, ahí va bien, no, imaginando que se lo quiso hacer primero con el no, ¿verdad? No, you did not clean, but in the base form, house, ok. Ah, no, perdón, perdón, así lo hizo usted, perdón, ¿verdad? Sí, así lo hice, exacto, no, la vamos a poner, aquí no, ya sé yo, porque sabe tan perfecto, ok, no, ahora, dijemos que usted lo quiso hacer así como, al principio, no, no, you, está bien que es el sujeto, did, didn't, didn't, ajá, y aquí se le fue el not, didn't, ajá, es que lo abrevié el didn't. Vamos a ponérselo, pues, no, you didn't, you didn't, y no es necesario que ponga el de, you didn't clean the house, ok, este me dijo, did not, they clean the house, ok, pero bueno, son detalles, es lo más normal, excelente, vale, ok, ¿qué más? Así que me das otro ejemplo, por favor, que tenga ahí, que fue la tarea, nada de más, ¿verdad? Ok, vamos a asumir que no, nada de más, entonces, let me take a look. Vaya, chicos, ahora vamos a hacer un recap para los que no estuvieron ayer, perdonen, me pasé por alto, ok, ¿qué pasó? Me imagino que no han visto el video, ¿verdad? Están sinceros, los que no estuvieron ayer, no, ¿sí o no? Yo ya lo vi, el video, yo ya completé hasta la última prueba, teacher, del capítulo 4, si es el que tiene en pantalla, creería que ya lo vi. Ok, pero el resto no vio en el video, imagino, y no estuvieron en la clase. No. Ok, y para hacer un pequeño recap. Recap, el simple past, it is used for an action in the past, to the statement in the past. Para algo valga la redundancia que es en el pasado. Bueno, nuestro, me, o nuestro, focus that we have, or we must focus always, is the auxiliar, and is the auxiliar that is did, ok. Always memorize that, guys. Did is for the past. Did is for the past. Did is for the past. El did es para el pasado, punto, punto, punto. Ok, use it, we can use it for questions, lo podemos utilizar el did, for questions, para preguntas, negative answers, para, o sea, como toda oración, ¿verdad? Que nos va a servir ese auxiliar. Preguntas, afirmaciones negativas, oraciones cortas, que digo, ¿cómo se llama? Sí, respuestas cortas y respuestas ya completas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, que empezaron, ¿verdad? Dando un ejemplo. Sin embargo, vamos a acertar esta parte. Entonces, for questions, ¿cuál es nuestro auxiliar normalmente? Díganme el auxiliar. Did. Did, there you go, thank you very much. Did. Ok, now, we have four questions here, yes, that is bulk, ok. This is the structure, grammatical structure, la estructura grammatical. Auxiliary, porque empezamos en toda pregunta, empezamos con nuestro auxiliar. En toda pregunta, empezamos con un auxiliar, ok. Depende del tiempo, depende del contexto, ok. Do you eat tacos? Did you eat tacos? Have you eaten pizza? Etc, etc. Siempre son nuestros auxiliares al principio para hacer preguntas. En este caso, como acaban de decir, nuestro auxiliar, or auxiliary, is did. Now, let's going to continue. So, the grammatical structure, la estructura grammatical, consiste así. Did, ok, start with this, voy a borrar esto, perdón. Ok, subject, you, burn in the basement, which means that is not conjugating, ok. Burn in the basement, eat, drink, play, etc, 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 ok. Ok, so, yes, drink, eat, play, dance, did you eat, did you play, did you drink, whatever, ok. And then comes the compliment. Ok, there you go. Now, pizza, etc. Mira, ahora, Sir Ham, usted no estuvo ayer, ¿verdad? No. Ok, Sir Ham me va a formar una oración. No copie el resto de las oraciones. Usted me lo hace con la estructura grammatical, por favor. Sería, did you study English? Did you study English last night? ¿Seguro que es así? Estudio. Este, Ham. La auxiliar, sí, el auxiliar, el sujeto, el verbo, el verbo tiene que estar estudi, sería, sería, no sería en pasado, sino que sería el verbo en la, en la, ¿cómo decirlo? En la base, en la base formal. Proud of you. There you go. Excellent. Very good, very good. Ok, there you go. Ahí está. Did you study English last night? Sí, lo quería probar ahí, a ver si está, pero excelente. Very good. Ok. Negative answer. Ok, so, lo acaba de ser excelente, sí, todos lo han hecho excelente. En toda oración, auxiliar y jet, auxiliar y jet. Ok, negative answer, ok. Aquí puede ser tanto como un no, or yes. Perdón, 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 perdón. Un no, o podemos omitir simplemente el no, ¿verdad? Ok. ¿Qué más que no ha estado en esa clase? Para que hagamos ese ejercicio. Yo. Frank, go ahead. Ok. Did he listen music, perdón, sí, music, English music on Saturday? Al revés, English music, creo que. There you go. Excellent. On Saturday. Bye, chiqui. Vamos a ver. Frank, so, me acabas de hacer una respuesta negativa. Ok. Una respuesta negativa. Una respuesta es diferente a una pregunta. Una pregunta yo quiero saber. Yes. Did he? Y una respuesta o una oración es que yo lo estoy afirmando. Sí, lo hizo, no, lo hizo, él no hizo tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, vamos a analizar. Ahora, enfocándonos en negative answer, vamos a follow the grammatical structure, vamos a seguir la estructura gramatical. Me dijo, did he listen English music on Saturday? Basándonos en esta estructura gramatical, estamos correctos, sí o no? Veamos. Subject. ¿Qué es un sujeto, Frank? He, he. Very good. Vamos entonces a ver, corregir esto. Ajá. Amor en negative. Vamos a seguir esto. Ah, pero en negative sería. Quiero ver. He, he didn't. Listed. English music on Saturday. Ok, he didn't listen English music on Saturday. There you go. Excellent, excellent. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Oye, Sida? Ok. De la experiencia. Excelente. Very good. It's grammatical structure, guys. No es necesario, créanme que no es necesario, memorizarse. ¿Qué sigue después del subject? ¿Qué sigue después? No. Automáticamente ustedes con el tiempo lo van a saber. Es como que le preguntarán a un niño pequeño. Ya te memorizaste la estructura cromatical. Yo quiero comer agua. Yo quiero comer. Yo quiero comer pan. Ok. So, it doesn't make sense. No sé. So, lo mismo va a pasar con ustedes. Ok. Now. Let's go into follow with this. Ok. Let's go into continue. Aquí lo tienen. Los ejemplos nuevamente. Les salté para que no me los copiara. Ok. There you go. ¿Quién más no estuvo? ¿O quién más siente que... Hey, me cuesta esto. ¿Alguien quiere pasar por hacer un informativo? Nope. Bye. Ok. Para los que no han estado, igual lo puede decir. El affirmative puede ser solamente el sujeto. Sí. Ejemplo. My sister, ok. Puede ser con un yes, afirmando, ¿sí? O omitiendo también, porque esto no es que estoy afirmando. Yo estoy contando algo. Estoy diciendo algo que pasó. So, my sister, subject, burned the base form. Hold on, hold on, hold on. No. Ok. This is this past. Esto fue error mío. Ok. This is an answer. Burn the simple past. Qué pena. Ok. My sister played. Yes. My sister played. And the complement. It is soccer yesterday. My sister played soccer yesterday. Ok. My students... Did... The... They have... They have... Stuff around. My students did the homework. ¿Qué significa el did? El pasado de do. Did the homework. This afternoon. Ahorita es evening, pero ustedes hicieron en la tarde. O sea, my students did the homework this afternoon. Ok. Now. Your answer... Ok. It is... It is... It will be like subject plus auxiliary. In the simple past. Auxiliary past. Auxiliary past. Past form. Auxiliary. Auxiliary in the simple present. In the simple past. Así lo voy a poner. Yes. I did. Yes. She did. Or short negative. No. She did not. No. I did not. Ok. Ahora. Vamos a ver más allá de esto. Lo que son los verbos. Primero vamos a ver el video. Ya sé que algunos se adelantaron. Vamos a ver. Lo de la pantalla y después vamos a meternos nosotros a nuestra manera con los verbos. Ok. Lo que estuvimos hallando ayer, ¿verdad? Los regular pairs. Que hay algunos que cambian. Por ejemplo, si están en Y. ¿Cómo terminan, verdad? Ok. Si terminan en una... ¿Cómo le dije? ¿Perdón? Las terminaciones de los verbos. Ok. Now let's go to find this. Hold on. Solo vamos a hacer un pequeño recap para todos. ¿Quién tiene la tele encendida? Oh, on Saturday, I exercise. Sí, le pueden quitar el volumen a la tele. Sí, ahorita voy a buscar quién es. Ya lo cerraron. Sí. Ok, there you go. Gracias. Ok. Ahora que tienen conocimiento más, ahora ejemplo de eso, de lo que es el simple past. Hoy sí le vamos a tomar ya más rápido porque esto sí lo vemos un poquito, veo muy largo. Entonces, hay una conversación aquí. Ok. Que termina en didn't study. No estudié, ¿verdad? Ok. So it says, hi, Jennifer. Y va la pregunta, did you have a good weekend? Did you have... ¿Tuviste un buen fin de semana? Well, si estamos hablando en pasado, obviamente Jennifer no va a decir, well, I have. ¿Verdad? Porque nos preguntó en pasado, did you have, hablando del simple past. ¿Qué dijo Jennifer? I had, que es el verbo have en pasado. Tranquilos que eso lo van a ir viendo con el tiempo. Lo que les quiero decir es que si Michael le hubiera preguntado, hi, Jennifer, did you eat fucuzas? Well, no me va a decir, I eat. Sería, I ate, el pasado de it. Ok, hi, Jennifer, did you dance? Ok. Yes, I danced this weekend. Iba con la de de. Recordemos que habían ciertos verbos solo para emplear los que no estudiaron. Tristemente, hay ciertos que están en pasado y cambian completamente su conjugación. Y ahí no hay de otra que memorizárselo, memorizárselo y nada más que memorizárselo. Ok. And then it says, I feel, pero chequen ahora y por qué entonces aquí puso pasado y luego está poniendo presente. ¿Por qué lo está mezclando? Tuve, sí, un día ajetreado, un día ocupado. And now, en este momento, está expresando. And I feel y me siento un poco cansada. O sea, ya nos respondió en pasado. Refundiendo cómo estuvo su fin de semana. Y nos está expresando además de ello, cómo está en el presente. Really, why? Y luego empieza a narrar. ¿Por qué te estás así? Well, on Saturday. ¿Saturday es día de semana o es fin de semana? Fin de semana. Fin de semana. So, le está diciendo, on Saturday, I exercised. Miren. ¿Están presentes o pasados? Pasados. There you go. In the morning. Dang, ya está narrando todo su día. On Saturday, I exercised in the morning. Then, my roommate and I cleaned. ¿Qué pasó ese día en Saturday? My roommate and I cleaned. De al final. Did laundry. Hicimos la laudería. Ok. O lavamos la ropa. Whatever. Ok. En pasado. And shopped. Y compramos. Ok. Shopped. And then, I visited my parents. Y luego, otra vez pasada, visited my parents. Y luego le pregunta. So, what did you do on Sunday? ¿Quieres saber más, Michael? Estoy marico. Ok. I studied for the test pasado. All day. Estudié para el test todo el día, ¿verdad? Ok. Do we have a test today? Well, I didn't study. I just watched. Miren qué está en pasado. I didn't study. O sea, refiriéndose hoy. O sea, vengo y yo les digo. Chicos, hoy tienen un test. Teacher. Yo no puedo tomar. No puedo hacer el test. ¿Por qué? Porque estuve. I take care of my kids. En este pasado. Me va a contar que cuidó de esos hijos. I took care of your kids. And I worked all day. Me va a decir. Y trabajé todo el día. Me están contando de hoy. Y me están dando una respuesta. Que por lo que pasó hoy. Sí. Durante la mañana. No tuvieron tiempo. Ok. Ok. I didn't study. I just watched. En ese momento está haciendo. Television all weekend. Pero ustedes me pueden contar algo. En este presente. Refiriéndose al hoy. ¿Verdad? Ok. Let's continue with this one. Ok. Luego dice. Simple past with regular verse. As I told you before. Como se lo dije anteriormente. Ok. Los verbos en simple past son algo tediosos. Pero a la vez son más bonitos cuando son regulars. Se mantienen bellos. Ok. So. Terminan por lo general en ED. Stayed. Shopped. Exercise. Played. Cleaned. Watch. What else? What else? No quiero decirles el eat y drink. Porque son verbos irregulares. Eso significa que cambia. Eat. Eat. Ring. Run. Run. Drink. Run. Run. Sing. Sound. Soon. Begin. Begin. Begun. Etc. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Ok. Entonces, por lo tanto. Sorry, chicos. Existe una lista de verbos de irregular. Pero cuando son regulares se mantienen ED. Y los otros, mientras tanto, pueden ser hasta 200 verbos irregulares. Se los tienen que memorizar. Ok. Menos los más básicos, ¿verdad? Ok. Lo que explicamos anteriormente. Negative. Didn't study. No me van a decir. Didn't study. ¿Verdad? No se puede repetir. Pero teacher, ya es pasado. ¿Sí? Pero por eso es nuestro auxiliar. Didn't. El auxiliar le dice. Ey, aquí estoy. Ya estoy en pasado. No repitas. Ya automáticamente, desde que estemos. El didn't, ya sabemos, cambiamos el chip. Y sabemos que todo el resto sigue en pasado. Ok. Didn't watch. No me van a decir. Didn't watch it. ¿Verdad? Didn't chop it. No. Ya está. Ya estáis diciendo esto. Estoy en pasado. Ok. ¿Qué mandas, Sirhan? Ah. Es una lista completa. No me lo distraiga ahorita. Estamos en clase que me lo puede distraer. Ahorita me acordé. Que también me acordé. Sorry. Sí, pero hasta a mí me distraigo. Ok. Por eso. Vamos a ver. No, pasen. Tranquilos. Bueno. Bueno. Básicamente, el resto del video es lo que ya les enseñé anteriormente, que está guardado, de hecho, en las clases, ¿verdad? No se preocupen por el resto. Ahora sí vamos a continuar. Ahora sí vamos a continuar. Que pueden ver la clase del día nueve y van a verlo ahí. Igual cualquier duda, también estamos. Vale. Eso. Ok. Voy a empezar con Francisco. Sí, dígame, Sirhan. Solo una pregunta. ¿Algún tip que nosotros podamos manejar para aprendernos los irregular verbs en pasado? Usted no estuvo ya, ¿verdad? Porque sí, está como algo complicado. No estuve ya. No, no estuve ya. Pero ya vi los videos. Entonces, ahí lo que usted explicaba de que hay que aprendérselos de memoria. Ok. Yo, yo, yo lo que hacía era repetirlo cuando estaba pequeña. Y si es posible, también yo sé que toma tiempo escribirlo. Incluso en una página completa. Begin, began, begun. Begin, began. Porque eso me hacía ser la maestra a mí, de hecho. O sea, yo me equivocaba y me hacen la plana completa de eso. Y ya no estaba tedioso que estaba, se escribe begin, began, begun, begin, began, begun. Es el estilo Bar Simpson que se le va a quedar, ¿verdad? Ok. Sí, ya está ahí. Esto podría ser uno. Y lo otro es escuchando el rap de los verbos. Y el otro puede ser repetir, como memorizar esto, vaya. Les voy a mostrar. Y esa es otra que yo utilizaba preferiblemente porque no me gusta escribir. Ok. Regular. Verbs. Venía por esto. Bad Well. Ok. A veces ustedes van a ver en la tablita, chicos. Le voy a... No, esto no me gusta. Vamos a ver. Porque no aparece correctito acá. Voy a dejar de compartir. Permítame. Y voy a hacer algo. Ok. Rapidito. Solo déjenme un tiempo. Quiero ver. A ver. There you go. Esto voy a ver así. Ok. A veces de... Ok. There you go. Copiar. Ya le puedo decir esto, chicos. There you go. Bye. Hola, hola. Me escuchan. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Se desconectó por un momentito. Disculpen. ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfect. Ok. Vaya. La pregunta no sé qué pasó por un momento. Ok. So. Vamos a hacerlo desde acá. No sé qué pasó. Van a disculpar hoy. Ok. Remove. Ok. Pero está como congelada la pantalla. Sigo congelada. Crop. Sí, sí. Oh, ya. Ya. Ok. Got it. Perfect. Ok. Now. There you go. Estamos share screen. Compartir. Ok. So. Me preguntaba él. Que. Cómo podíamos hacer. O qué se podía hacer. Para esto, ¿verdad? Ok. Entonces. Primero déjenme explicarles algo. De a momento. Puede que alguno lo sepa. Estoy segura que alguno más que alguno lo sabe. Pero. De a momento no lo hemos visto del todo. Por lo general. Los verbos se memorizan. Los irregulares. Se memorizan por tres categorías. Ok. Base form. No sé por qué dice verb form. Ok. Then. El simple past le dicen al otro. Sí. Como estábamos anteriormente. Y lo está. Uno que se llama past participle. O subparticipio. Voy a decirles rapidito. Porque no quiero confundirlos más. Ok. I eat tacos. Ya nos vio confundidos. De verdad están confundidos. Sí. No. Un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vaya. Dejame rapidito sacar de esto. Ok. Déjenme rapidito. Vaya. Ok. I eat tacos with sirham. Ok. I eat tacos with sirham. Every day. Every day. I eat tacos with sirham at lakalaka. Voy a poner at lakalaka. Ok. At lakalaka. Ahora estamos bien con estas dos oraciones, chicos. I eat tacos with sirham at lakalaka. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. 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 I ate tacos with sirham at lakalaka. ¿Se entiende? Sí. Yeah. Ok. I have. I have. Ok. Eaten pizza with Carlos Ponce. Ok. I have eaten pizza with Carlos Ponce. Esto es totalmente diferente. Ojo. Le voy a comentar rapidito. Había una vez una cuestión del Día de las Madres. Y mi crush de chiquita desde los cinco años ha sido Carlos Ponce. Desde que he visto Sentimientos Ajenos. Probablemente algunos chicos no saben quién es. Y yo sí. Y otra chica sí, perdón. Entonces, Carlos Ponce ha sido para mí mi crush siempre, ¿verdad? Entonces, hice un sorteo en la Pizza Hut para que vaya uno al Día de la Madre a desayunar con Carlos Ponce. Bueno, tantas veces que lo compré que gané. En fin. I have eaten. Uno es, yo como con sirham en la calaca. Ok. Ok. Sí. Yo comí con sirham en la calaca. Y el have eaten, que es algo totalmente diferente. Sí. Me van a preguntar. ¿Alguna vez, have you ever, puede ser, alguna vez has comido con Carlos Ponce? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? I have eaten pizza with Carlos Ponce. Ya he comido pizza. A ver, una comida extrambótica pudiera ser. Que no puede ser que se va a disparar en internet. ¿Se escucha, chicos? No sé por qué te conecto. ¿Hola, hola, hola? Sí. Sí, ok. Sí, sí, sí. Otra que puede ser que me pueden preguntar. No sé cómo se dice kuzuko, pero a los papás les gusta el kuzuko. Yo nunca lo he probado. ¿Ok? Podría no ser una vez. Entonces. ¿A qué? ¿Quién ha comido el kuzuko? Que yo nunca lo he probado, pero yo lo he escuchado. Nadie acá. Vas. Llegar más lejos. Aquí hay una persona que a veces participa, que es una niña. Yo le puedo preguntar a ella. ¿Did you eat pupusas? Y ella me dice, sí, las comí hoy. Yes, I ate today pupusas. Entonces, luego le voy a preguntar. Have you eaten? Yes, have you eaten? ¿Has comido pupusas de loroco? Y es posible que las niñas. Yes, they are not my favorite. No son mis favoritas. Pero una vez las comí, ya las he probado. Yes, I have eaten. Y yo le voy a preguntar. Have you eaten? Or have you ever eaten? Que es otro tiempo totalmente diferente, chicos. Pero estoy preguntando alguna vez. And have you ever eaten sopa de patas? Y la niña se va a quedar, ah, que es la sopa de patas, ¿verdad? De chiquitos no saben eso. Entonces, ¿alguna vez la has comido? Sí, ya la he comido. Ya ha viajado. Have you ever traveled to Cancún? Have you ever traveled to France? Have you ever gone? Porque está también gone, el go, y está el went, que es pasado, y está el otro que tenemos que memorizarlo también, gone. Ok, ¿a dónde es que más van? Dígame un lugar turístico de aquí. Algo que sea famoso, que siempre van. Por ayuda. Los planes de rendero. Los planes de rendero. Vamos a dejar los planes de rendero. Ok. Los planes es el otro. O Puerta del Diablo podría ser otro, ¿no? El puerto, el puerto del diablo, ¿verdad? El puerto del diablo. Pero es que no sé si todos han ido. Vaya. Pero ¿todos han ido a la Puerta del Diablo? ¿O al Cerro Verde? Al Pital. Todos han ido al Pital, ¿verdad? Al Cerro Verde yo he ido. Sí. El Pital. Yo no he ido, no. Cerro Verde. A Perkin Teacher. Vamos a poner que el Cerro Verde o Al Pital, vaya. Ok. Cerro Verde o Al Pital. Vengo y yo les pregunto. A la mayoría de ustedes. Have you... Or... Have you... Have you gone... To... El Pital. Has ido. Ok. O incluso... Vaya. Did you... Ya les voy a enseñar las diferencias. Did you go... Did you go... To... El Pital... This... Year? Fuiste al Pital este año porque todos son of Boy Scouts. Todos ustedes son de Boy Scouts. Y entonces todos usualmente van al Pital. Y yo le pregunté a uno en específico, a la niña. Le pregunté al niño, ¿verdad chiquito? Hey, did you go to el Pital this year? Porque yo recuerdo que todos los trips son para el Pital. Y entonces me va a decir, no, I didn't. Yo no fui ahí. Ok. I went to el puerto. Y me fue el puerto. I went to el puerto. Ok. No. I didn't. I went to el puerto. Ok. La niña me respondió, no, I didn't. I went to el puerto. Miren, aquí estamos bonitos ustedes. Yo sé que ustedes también. Did you go... Porque ya están en pasado. Ok. La niña me respondió, ojo que es un verbo irregular. Ojo, ojo. Vamos guiándonos. Ok. No, I didn't. Or no, I did not. Lo cual ya hemos visto. Y aquí es donde dijeron, ¿dónde saco el puerto? Es la teacher. Porque es un verbo irregular. Si ella decía, did you play soccer? Did you play basketball? Bonito. Lo dicen, ¿verdad? Ok. No, I didn't. Ok. I went. Ok. I went to el puerto. No, I didn't. Ok. Podría ser aquí, no, I didn't. No, I didn't go. Ok. No, I didn't go. I went. I'm sorry. I went to el puerto. Fui al puerto, ¿verdad? Y otro diferente es que es el participle que nuestro auxiliar es el have. No se enfoque en que el have es solo un verbo. Partiendo de ahí, se lo estoy diciendo. En vez de el did, tenemos el participle. En este es, nuestro auxiliar es el have, en vez del did. Entonces, así la misma estructura tal cual. ¿Se recuerdan? Auxiliar, luego el subject y luego el verb en vez del baseball, aquí va a ser past participle. Pero, y le pregunto, but have you gone to the hospital? Pero ha sido el pital. Y me dice ella. No, I haven't. No, no he ido. Ok. Partiendo de ahí. Simplemente no he comido, no he bebido o nunca lo he hecho. ¿Verdad? Es un verbo en pasado, chicos. Sí lo hice. Sí comí. Te comiste las pupusas. Es una cosa. Sí me las comí. ¿Te has comido las pupusas o te has tomado las pastillas este día? ¿Te tomaste las pastillas? Sí me las tomé. ¿Te las tomaste ayer? Sí me las tomé ayer. Ok. Ok. ¿Te tomaste las pastillas ayer? Es una. ¿Te tomaste las pastillas ayer? Sí me las tomé. Ok. Y te las has. Te las has tomado. Hoy. Ok. No. Hoy no me las he tomado. Ok. Partiendo de ahí. Que eso lo van a ver más adelante. Es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Solamente que el tiempo cambia. Se entiende que existen dos pasados. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Existen diferentes tiempos. Pero lo que se tienen que memorizar. Es su forma base. Su forma simple. Que es lo que estamos en este momento. Y es necesario que se memoricen también. El participo. Que nos va a servir en varias ocasiones. Es sumamente necesario. Entonces con la pregunta de Sirhan. Ok. Yo puedo empezar por decirles. Vamos a empezar por la D. Ok. Do. El pasado es did. Y el pasado participle es don. Si me estoy metiendo con la D. Por decir. Empiezo con la A. Luego empiezo con la B. Luego empiezo con la C. Y la D. Entonces voy a hacer mis verbos lindos. Con la D. Que en este caso son los más ocupados. Common. No son toda la lista de verbos. Pero son los que más utilizamos chicos. ¿Verdad? Déjame ver. Sí. Vaya. No ocupamos el. El hundirse. ¿Qué tanto lo ocupamos? Hundirse. No lo ocupamos. ¿Verdad? Y hay otro verbo que también no lo ocupamos. Ahorita no se me vienen cuáles. Pero esto sí se ocupamos. Que beber. Comer. Caer. Sentir. Pelear. Encontrar. Volar. Olvidar. Perdonar. Obtener. Dar. Etcétera. Son verbos que a diario los podemos ocupar. ¿Sí? En una conversación común. Ahora. Partiendo de esto. Yo hago la letra D. Me puedo enfocar un día en eso. Un día diario. La letra D. De los verbos más comunes. Ok. Son uno, dos, tres. Férense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pongamos el que incluso pueden ser seis o siete. Pues háganse el favor. Y hasta que hagan la letra D en un cuadernito. Y escríbanla. Y también memorícenlo. Con el D. Dig, dug, dug. Ok. I'm sorry. Dig, dug, dug. Dug, dig, done. Drog, dug, drunk. Drive. Drog, driven. Drink, drunk, drunk. Y otra vez. Ok. Esto rápido se les va a quedar. Con el tiempo se lo repasa. Al menos este verbo. De la letra D. Dice. Esta mi meta es el verbo de hoy. Esta semana. La letra D. La van a hacer. Veintiocho semanas. Estoy segura que se los van a poder. Pero si toda la semana se propone una letra. ¿Sí? Una letra con verbos irregulares. No dudo que en cinco días y todo el día dicen. Drive, drew, drawn. Drive, drew. Y al día siguiente lo mismo. Drive, drew, drawn. Los cinco días de la semana. Drive, drew, drawn. Es obvio que se les va a quedar fácil esos seis verbos que son comúnmente utilizados. Ahora, la cuestión es que pongan la práctica del hablar. Drive, drew, drawn. Drive, drew, drawn. Y que también sea posible para que se les movamos como dice la escritura. ¿Verdad? Estamos. Son veintiocho letras, ¿verdad? O veintinueve. Y si le agarran solamente una por una letra y en esa letra abarca seis verbos al menos. Así como puede ser incluso en la S. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí va más largo. Seis. Podemos quedarnos con seis aquí. Que esos seis se les memoricen por ley. Y otra vez abarca más. Otros seis más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se les abarca la otra semana. El triple es que ustedes vayan solitos, ¿verdad? Poco a poco. Ok. Pero sí, de allá se lo digo. Y no es necesario. Y siempre lo hago con basic. Que es estrictamente necesario desde ahorita. A pesar de que no estemos viendo otro tiempo. Estrictamente necesario desde que ya empezamos a ver un verbo pasado. Yo les digo, chicos, ahorita no los van a ocupar. ¿Ok? Pero necesito que los ocupe. ¿Ok? Necesito que se los memoricen. Por ejemplo, les voy a explicar algo que hacía yo en mis clases anteriores. Que no debería estarlo diciendo. Pero igual, porque la clase queda grabada, ¿verdad? Yo les decía, chicos, hoy vamos a ver el verbo en basic. Hacía esto. El verbo it. Ese era mi verbo. ¿Sí? Yo solo tenía que enseñar it y el pasado de it. Ok. Le ponía, ok. Podía el it, que es lo único que tenía que poner. Perdón. It. Y ponía it. A pesar que los chicos no iban a ver eso. Ellos tenían que copiar el it, 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 it. Porque yo sé que en algún futuro, ellos van a buscar sus apuntes. Y ve, si me acuerdo que vimos en esta clase el it, ¿verdad? Y se lo va memorizando. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Ahora, continuando. Tomando, retomando aquí. Ya que les di un poquito de tips. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Irregular verbs. Pausar. Ok. There you go. Vamos a hacer eso juntos nosotros. A ver. ¿Tiene otra pregunta respecto a algún tip? Uy. Hola, hola. No, no. Vaya, vamos a hacer esto rápido todos juntos, ¿ok? Ok. On Friday night, vamos con Francisco Aleso. Alexander, perdón. Ok. On Friday night. On Friday night, I waited for a phone call. Excellent, porque estamos en Simple Pass. Yo sabía, Catalina, but. Hi. ¿Me voy? Sí. But my girlfriend called. Ok, ojo aquí. Fue negativo. Ok. ¿Quién me está participando? Yo sabía, Catalina. Excelente, Catalina. Ok. Entonces, ¿qué ocupamos para? Ajá. El negative. Exacto. Negative. Mire. Did not or didn't. Ok. Recordemos eso. Ojito ahí. Va bien, va bien, Cata. Entonces, ¿cómo se llama? But my girlfriend. But my girlfriend did. Did. Didn't qué? Count. Porque estamos negándolo. Aquí nos dice, hey, hagámoslo positivo. Hey, hagámoslo negativo. My girlfriend didn't call. Or my girlfriend did not call. Excellent. Very good. Patty, next one, please. Ay, Dios. Ay, que se me hizo, que se me hizo. Ok. Ay, Dios, está, está yet, home and watch it, TV. Watch TV. Excellent. Con la ed. En watch TV. Ed. Sí, sí. Exacto. Pero usted se va a preguntar ahorita, y no se supone que no podemos repetir los pasados. Yo les dije que no se pueden repetir auxiliares con pasado, porque el auxiliar automáticamente nos dice, esto está en pasado. Excellent, Patty. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Yanet Yanira. Ok. On Saturday. On Saturday, I visit my friend, my friend, Frank. Ok. ¿Cómo se deletrea visit en pasado? V-I-S-I-T-E-D. Excellent. Very good. Jenny Gloribel, continue. Go ahead, please. We'll test and listen to music. Mira, que esto está incorrecto. Muy bien. Ok. We'll talk and listen to music. Ok. Con la D. Excellent. Con la D. Listen it. Ok. Susie, go ahead. Continue, please. In the evening, he invited a friend over and we cooked. A great meal. A great meal. Excellent. We cooked a great meal. Excellent. In the evening, he invited some friends and we cooked a great meal. Excellent. Very good. Jenny Guardado. Continue, please. Jenny Guardado. O sea, no la lotería. Ok. Vamos. Siguiente. Entonces, Susie, ya pasó. Y en mi guardado, Vanessa López. I didn't work very hard. I didn't. Ok. Excellent. I didn't work very hard on Saturday. Or I did not work very hard on Sunday. Excellent. Sandra Beatriz, go ahead. Continue, please. I did not study at all. I did not study at all. Or I didn't study at all. Excellent. Jeanette Pinto, continue, please. Hello. I just walked to the mall and shopped. I just walked to the mall and shopped. Ok. Oh, le voy a enseñar algo. Cuando termine. Miss, Miss, aquí hay una. Yo tengo aquí esta pregunta exactamente en esta, en esta oración. Por ejemplo, para mí hubiera sido choppe. Chopped, o sea, deletreando la textual, solo la ED, pero cuando puse eso no me daba resultado. Entonces, puse doble P y ahí sí funcionó. Correcto. Correcto. Cuando termine. Lo que no entiendo es por qué la doble P. Ok, son reglas gramaticales, así como el study studied, ok. Verdad. Sería, ¿cómo que se llama esto? Consonant, bubble, consonant. Lo obligamos y le añadimos la ED. No sé si les enseñé eso la vez pasada. Es que mi pregunta, Miss, está más que todo, que yo allí, yo solo le hubiera agregado la ED. Pero cuando yo lo hice así, no me salió. Entonces, yo le puse una doble P y ahí sí me funcionó. Entonces, lo que no entiendo es por qué da doble P. Consonant, bubble, consonant, duplicamos la última letra y añadimos la ED. Chicos, ayúdenme un poco, refresquenme en qué clase di las reglas gramaticales de eso. Ayer fue el modelo de eso. Ayer fue. Que salía terminando en Y, terminando en tal cosa, sí. Sí, un ejemplo de ese. Ok, got it, got it, got it. Ok, so basically, es that, básicamente es eso. Vamos a ver. Sí, sería de ver la clase de ayer y hay ciertas reglas. Por ejemplo, cry, ok. En vez de cry it, perdón, en vez de cry it. Ok, ¿cómo sería aquí, chicos? ¿Está correcto? No, no. Se sustituye la Y por la I latina. I, I, E, E, D. I, E, D. Ok, cry it. Terminó en este, ¿verdad? Ok. Y lo sustituimos por I, E, D. Hay ciertas reglas gramaticales. Ok. Vamos a ver. Quiero ver. Otro, otro que puede ser. Por el momento no tengo uno. Kiss. Vaya, pongamos esto. Kiss. Entonces, le pregunto a usted, Janet. Tiene un ejemplo de stop. Ah, va. Stop. Ajá. Entonces, Janet. Con Janet estaba, ¿verdad? Anteriormente. Sí. Era usted quien tenía la pregunta, ¿verdad? Janet. Ok. Yo ahí pienso que sería igual como top, la doble P. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame por qué. Porque termina en una consonante. Consonante, bubble, consonante. Son tres. Ojo con esto. Son tres. Bubble, consonant, bubble. Porque no es lo mismo que termine con una consonante, que sería por decirle play. Ajá. Y en este caso termina con una y. El hecho que termine en consonante, no voy a poner esto, ¿verdad? Ajá. Edén. Ok. Ok. Ahora, no es lo mismo decir. Ok. Miren aquí la diferencia. Otro va a decir feature, pero aquí porque. Ajá. Vocal. Ajá. Son dos consonantes. Correcto. Entonces. Dos consonantes. Ajá. Miren la diferencia. Ok. Aquí termina en. Dos consonantes. Bubble. Entonces, por eso es que le cambiamos. A este solo le añadimos el plate, ¿sí? La ed. Porque no pudiéramos hacer el i-e-d. Played. Pero aquí, cried. Y es. En study. Es diferente porque aquí fue consonant. No, perdón. ¿Cómo fue? Permítame. Consonant. Bubble. Consonant. Pero aquí fue. Y no hay ninguna. ¿Verdad? Por lo tanto, es. No hay. Otro es. Sari. Ok. Sí. Yes. Entonces, ahí va a haber las reglas. Por cierto, no se preocupe. Ahí va a haber las reglas. Ok. En el video. Uy, no me había fijado en el tiempo ahorita. Perdón. Perdón. En el stop solo se le agregaría el ed, ¿verdad? También porque lleva una vocal. No. Antes. PPD. Sería igual. P, E, D. Ah, ok. Gracias. No worries. Ok. Creo que de a momento lo vamos a dejar acá, chicos, porque son las 8 y 58 y ahí viene la otra clase. Pero ya sé cómo se fijaron. Lo más básico, yo sé que ya lo entendieron, que es el auxiliar y cómo se hacen los verbos en pasado. Y el resto viene por añadidura, que son las reglas gramaticales. Porque yo sé que ya saben más o menos la estructura gramatical. Ya saben identificar el auxiliar. Ya saben cómo conjugar los verbos y si no van a tener nadie. Lo cual es tan normal que tengan siempre su listita a mano. Créanme. Es lo más normal que siempre tengan su lista de verbos irregulares. Y ahí sí se van a estar matando en las tareas. ¿Cuál es el pasado de begin? Y van a tener lo que buscar. Se les deja atrás. ¿Cuál es el pasado de sin? Porque les voy a decir, me van a hacer una oración con sin. Y van a tener que buscar en su lista. Así es. Simple. ¿Ok? Y bueno. Y eso es lo más importante. Y también ver detallitos, afinar cómo que son la escritura, ¿verdad? Entonces, continuamos mañana. Cuídense mucho. Ahorita voy para otra clase. Y... Gracias, profesor. Pasan feliz día. Pasan feliz noche. Bye. Bye,期間os. Take care.